Temporada de tiro al Marqués, o se busca vivo o muerto. Son mensajes en camisetas con la cara de Pablo Iglesias, camisetas que se están vendiendo a través de una tienda online y que la Asociación de Consumidores Facua ya ha denunciado ante la Fiscalía. Que vende ropa, vende camisetas y sudaderas, con la imagen ensangrentada de Pablo Iglesias en una diana, junto a la frase temporada de tiro al Marqués y otras camisetas en las que aparece su rostro bajo el rótulo se busca vivo o muerto. Y en otro modelo donde aparece encarcelado y el texto el comunista bueno es el comunista muerto barra preso. Y sospechamos que alguna puede llevar meses, las acaban de retirar de la tienda, esa tienda de ultraderecha que dice que es una tienda patriótica, pero cuyo propietario parece ser que vive en Hungría y su empresa está fincada en Reino Unido. Consideramos que este tipo de actuaciones, este tipo de actividades mercantiles son de enorme gravedad. Máxime, en el contexto político actual, en el que en los últimos días se han producido amenazas de muerte contra varios líderes políticos, y por lo tanto entendemos que la Fiscalía General del Estado debe investigar, debe abrir una investigación sobre este establecimiento. Bueno, lo que esperamos ahora, igual que ha hecho después de nuestra denuncia al Ministerio de Consumo, es que la Fiscalía valore si aquí hay delito, más allá de un hecho absolutamente repugnante, que es hacer negocio con el odio, con las amenazas, aunque al fin de cuentas la ultraderecha no es más que un negocio. Creemos que esta serie de actuaciones de terrorismo fascista que se están produciendo en nuestro país en los últimos tiempos están muy vinculados a los mensajes de odio que están proliferando por parte de determinados dirigentes políticos y tertulianos en medios de comunicación, y nos preocupa enormemente que estas amenazas puedan traducirse en atentados reales, con lo cual hacemos un llamamiento a formaciones políticas y a personas que tienen relevancia pública a que frenen en ese tipo de mensajes donde caricaturizan, lanzan ideas de odio junto a multitud de bulos hacia determinados políticos, porque esto puede tener resultados absolutamente nefastos, no solamente para personas en concreto, sino para nuestra democracia. Bueno, el propietario tiene una página también en Facebook con el mismo nombre que la tienda, que tiene cerca de 40.000 seguidores. Hemos hecho un rastreo sobre las imágenes, que son muchísimas de ellas de contenido de incitación a la violencia, insultos contra cargos públicos del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y también comentarios de sus seguidores, entre los cuales hemos visto cómo algunos aplauden esa camiseta llamando a matar a Pablo Iglesias, diciendo que ellos lo harían gratis, que es maravilloso acabar con él, y bueno, es seguir con ese mensaje de odio que se está extendiendo hacia determinados líderes políticos de la izquierda, que potencia a la ultraderecha, que en algún caso podría estar rozando claramente el delito. Habrá que ver qué decisión toma al menos la Fiscalía si entiende que hay que denunciar y que judicializar este caso. Desde luego, a ese propietario le ha entrado un poco el miedo en el cuerpo y ha retirado del mercado el producto. Y bueno, es peligroso. Yo creo que esto se une, además es un contexto concreto en el que se unen esas amenazas de muerte que han ya recibido varios políticos, independientemente de que las personas tengan o no problemas mentales, yo creo que eso es secundario, porque todo esto es fruto de presentar como delincuentes primero, lanzando bulos contra determinados dirigentes políticos, y luego incluso animalizarlo. Ya hemos visto cómo a Pablo Iglesias, por ejemplo, se le ha presentado como una rata, como una cucaracha, ese tipo de caricaturas que son propias de la propaganda nazi, y que lo que acaban trasladando también la idea a gente que acaba estando contaminada o contagiada de esa ideología del odio, es pensar que esos políticos no merecen vivir porque al fin y al cabo ni siquiera son seres humanos. Eso es muy peligroso porque cala muy hondo en muchísima gente que a lo mejor hace uno o dos años no tenía ni de lejos ideología de ultraderecha. También ha reaccionado Pablo Iglesias a través de Twitter en un mensaje que asegura que frente a su odio, sus provocaciones, sus amenazas, la respuesta democrática será una movilización cívica y masiva el 4 de mayo. No lo sabemos porque hay muchos modelos, es una amplia gama de productos destinados a criminalizar a Iglesias, a señalarlo y a presentar como algo maravillosamente fantástico y divertido pegarle un tiro. De hecho, las imágenes de esa ropa lo muestran ensangrentado. Una de ellas, por ejemplo, utiliza la cara de Pablo Iglesias como Diana y el mensaje que aparece en ellas es temporada de tiro al marqués. En otras se puede leer, por ejemplo, se busca vivo o muerto. Y como decimos... Una diana con esos mensajes que decía ahí, tiro al marqués, se busca vivo o muerto, comunista, bueno, es el comunista muerto. Iglesias ha reaccionado, dice que frente a este odio, frente a estas amenazas, la respuesta debe ser en las urnas, el 4 de mayo, movilización cívica y masiva. Bueno, hay una camiseta alusiva a Pedro Sánchez que sí se podría encuadrar dentro de la libertad de expresión, es una camiseta que lo ataca, lo presenta como un presidente ilegítimo, que también es el mensaje habitual de la ultraderecha. Y luego hay camisetas protagonizadas por Santiago Abascal, pero no son precisamente contra él, sino para ensalzar su figura o ensalzar a Vox, bueno, es lógico, dentro de una tienda fascista, con ese tipo de contenidos. Se han pronunciado esta mañana distintos miembros de Unidas Podemos, el Ministerio de Consumo, como habéis comentado antes, ya ha presentado una denuncia, es lógico que haya sido este ministerio, ya que estamos hablando de una tienda, es decir, de hacer negocio con el odio y con ese tipo de mensajes repugnantes. Y Podemos nos han trasladado, que ellos probablemente también presentarán denuncia a la fiscalía, nos han pedido datos, aunque hayan retirado ya la venta de esas camisetas, tenemos las pruebas, lógicamente, porque hemos certificado digitalmente todos los contenidos de la página web, y bueno, esperemos que en las próximas horas haya pronunciamiento por parte de la fiscalía.